Hola amigos, hoy vamos a aprender a dibujar a la nueva Chepi, la oveja de Piggy Booth 2. Con la tapa como siempre vamos a hacer la cara, no vamos a cerrar todo el círculo. Lo vamos a hacer hasta esta parte, ya que le vamos a hacer unos detalles, unos rizos que tiene en la cabeza, del pelo, y bueno vamos a hacerle la zona de la nariz con otra tapita más pequeña. Bueno esta Chepi cambió bastante, la anterior Chepi no, bueno aquí me equivoqué con la tapita pero no hay problema. Lo agregamos, y vamos a hacerle la nariz, que es muy pequeña, tenemos una pequeña bolita, aquí en esta parte, y la pintamos de negro. Vamos a continuar con los ojos. Vamos a hacer los ojos más o menos aquí en esta parte. Intentando que queden del mismo tamaño. Un poquito desparejos, pero no hay problema, vamos a hacerle un poquito más grande aquí. Listo, bueno ahorita lo que vamos a hacer es hacerle el pelo, entonces vamos a hacerle unas especies de bolitas para hacerle el pelo. De esta manera. Y aquí en esta parte, en este lado le vamos a hacerle un pequeño moño. Y aquí le vamos a hacerle la orejita. Unas orejitas bastante grandes. Vamos a hacerle la otra, la oreja derecha. Y vamos a continuar con el pelo. Con otras bolitas. Bueno like si les gusta Piggy Booth 2, y si les gusta como está quedando este dibujo, de la nueva Chepi, de Piggy Booth 2. En la parte inferior de las orejitas. Listo. Algo que he notado en los nuevos personajes de Piggy, en los nuevos diseños, es que no tienen ya las bolitas de las mejillas. Y aquí ha quitado ese detalle de las nuevas, de los nuevos diseños. Le hacemos entonces el vestido y le hacemos las líneas de las arrojas del vestido. En la mano derecha. En la mano derecha le vamos a hacer el arma cuando se atacan a sus víctimas. Que es la misma arma de la Chepi Antigua. La primera chepica es como un martillo, un mazo. Un cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado. Un poco pequeño. ahora vamos a continuar vamos a pintar a empezar pintando los ojos con un color rojo una bolita grande porque este personaje está infectado no comenten cuál les gusta más la anterior chefe o esta nueva que es bastante extraña cambió muchísimo el color en todos y recuerden si les gusta darle un gran like y un gran me gusta suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo que subo todos los días como los ojos y el fondo de los ojos el resto lo pintamos de color negro comenten que otro personaje de los nuevos diseños que dibujen el contacto y saber y el nuevo berin a albis un personaje y la marioneta al nuevo foxy también no me perten entre otros en este momento recuerden que al final del vídeo donde dejó la lista de reproducción con todos los dibujos de ti que hemos hecho más de 120 dibujos son más grandes del canal bueno el monito que tiene lo vamos a pintar en este caso lo va a pintar con un verde jungla y del prisma color juniors pero que se pintan de azul claro también y la cara la va a pintar con un color gris todos los bordes el pelo lo vamos a dejar de color blanco el chepi el chepi la oveja dejar el enlace del primer dibujo que hice de chepi hace un par de meses recuerden que me encuentran en todas las redes como digo pablo en facebook en instagram en twitter en tiktok esta gran familia de amigos y está creciendo y mi segundo canal de un pablo funko y también hago dibujos más de 30 dibujos y los invito si les gusta pues que se suscriban también vamos a darle una repasada rápidamente a la cara con un color gris un poquito oscuro vamos a pintar los brazos con el mismo color a su derecho ya casi terminamos yo amigos a su izquierda ahora lo que vamos a pintar es el arma con la que atacan sus víctimas el zapato con un color gris claro una especie de martillo o mazo y el mango del mazo, un matillo óptico de color café claro de madera, y por último vamos a pintar el vestido, el vestido lo voy a pintar con el color gris claro, en este caso un gris marca Norma, así que espero que ustedes la dibujen en sus casas, que vengan a dibujar a Shepi y que suban el dibujo a sus redes, y muy muy importante que compartan este vídeo con sus amigos para que ellos también puedan dibujarla, está quedando bastante bonito, bastante cool, otro de los nuevos personajes de los nuevos diseños de Piggy Booth 2, listo, vamos a darle una segunda capa rápidamente, Shepi nado en la oveja, listo, y por último voy a hacerle una pequeña sombra aquí al final de la falda, voy a escurecer un poco, un detalle que tienen, muchas skins, tienen unos vestidos que siempre tienen como una sombra, oscura al fondo, al final del vestido, para que quede mucho más bonito, más realista, y listo digo amigos, hemos terminado con Shepi la oveja de Piggy Booth 2, nos vemos en un próximo vídeo, bye digo amigos